Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y como estáis viendo estoy jugando el evento de las Barbies donde nos encontramos en el primer mapa, el de Barbie y luego dos mapas aleatorio y alguno me dirá, Samu entonces, ¿por qué haces este vídeo como enseñándonos una partida de Barbie? si realmente estamos viendo el evento que ya lo vimos anteriormente en otro vídeo pues resulta que jugando esta partida voy a poder conseguirme mis dos primeros premios que tenemos por la tienda por lo tanto lo que vamos a hacer es jugar la partidita, intentar ganarla, recolectar esos dos premios que ahora luego los veréis y simplemente jugar algunas partiditas con la gente con eso mismo que voy a conseguir obviamente es una skin, ¿vale? solamente tenemos, si no me equivoco creo que es solo un emote y luego hay como cinco skins, pues bueno, con esta partidita el Tito Sam se va a comprar alguna cosita que creo que van a ser dos cositas y luego jugaremos una partidita con ello vamos a ver, ¡ujú! no, no me lo puedo creer he jugado la primera partida de Barbie y se han eliminado 17 de normal se eliminan 15 y se suele eliminar uno después o incluso a veces se eliminan 14 pero bueno, ha estado bien que por lo menos ha sido de primera partida y no ha sido muy largo y ahora nos sale un mapita también muy corto por lo tanto luego vamos a tener más tiempo para jugar con la gente del directo igual jugamos hasta dos partidas con las skins que vayamos a recolectar por cierto, os digo una cosa con el tema de las Barbies yo me niego a rankear tanto, es prácticamente imposible es decir, conseguir todas las Barbies jugando partidas es casi imposible yo ahora mismo os lo puedo decir la gente del directo que esto que vamos a conseguir ahora ha sido todo rankeando pero gente, llevo como tres horas llevo tres horas jugando el evento y solamente voy a poderme comprar alguna pequeña cosita por lo tanto, ¿me niego a qué? pues a rankear todo y probablemente compre alguna de esas hay una, por ejemplo, en la página web que te da 9.000 tokens de estos de Barbies y luego también en el juego también hay una de 9.000 probablemente me compre las dos así tengo 18.000 y ya no tengo que conseguir 40.000 solo tengo que conseguir 20.000 más y ya está porque es que si no es una locura incluso de esos 20.000 a lo mejor compro alguno porque es que es una locura quiero conseguir todas las skins del juego sí que es verdad que hay muchas que son parecidas pero bueno, no pasa nada las quiero todas pero rankeando no es que es muchísimo y luego más que se viene colaboración con MrBeast vamos a reaccionar a la beta cerrada y toda la vaina esa no voy a tener tiempo para estar rankeando tanto por lo tanto no vais a tener tantos vídeos que a lo mejor sí a lo mejor tenéis muchos vídeos pero comprando algunas cosas también comprando en la tienda y luego obviamente consiguiendo alguna partida también que de momento os digo una cosa está bastante bien el evento me gusta la primera partida de las Barbies porque termina muy rápido y la gente después en la partida no es que tenga mucho nivel sí que es verdad que he perdido algunas pero no muchas luego jugaremos con la gente del directo ahí vais a ver el nivel que cambia muchísimo bueno, este no es tan malo este por lo menos puños sabe pegar el cabrón ah, pero esa no te la esperabas puerco vale, hemos ganado vamos a ver qué podemos comprar con lo que hemos obtenido muchachos os prometo os juro que no he comprado nada de Barbie Tokens bueno, realmente tampoco tengo tanto tampoco os flipéis tengo como 5.000 y pico pero bueno por lo menos las primeras de skin no las podemos comprar hemos conseguido 106 y efectivamente vamos a la tienda y tenemos 5.278 Samu ¿qué te vas a comprar? pues nos venimos para acá por cierto la mejor oferta para comprar en la tienda si os dais cuenta mira 7 euros te da 4.000 4 euros te da 1.000 10 euros te da 9.000 pero hay una que vale 8 euros y te da 9.000 la mejor es esta es la que es morado más oscuro recordar si alguien va a comprar alguna de esas que sé que muchísima gente la va a comprar yo he incluido utilizar el código MTMSAMU en la tienda vale venimos por aquí y como veis tenemos estas dos primeras por lo tanto conseguimos el gesto Samu ¿por qué consigues el gesto? si tú al final los gestos te dan igual que no sé qué manto pero son 800 Barbie Tokens lo pillamos y ya está no pasa nada pillamos el el emote este y luego nos pillamos obviamente como estáis viendo la primera skin no puedo comprar otra porque son muy caras nos compramos la primera y lo que vamos a hacer es equiparnos el tío nos lo equipamos y como os fijáis me quedan me quedan 4 1 2 3 4 probablemente compre compre tokens de esos para comprar alguna pero bueno de momento no vamos a jugar una partida con todo lo que estamos en directo eso sabéis cuando pasa cuando cuando no dejamos entrar a las 32 personas venga vamos con la partida hostia que rubio cabrón hostia que rubio es tío no me lo puedo creer o sea no sabía que se notaba tanto mira como le brilla tío está guapa la skin está guapa bro la skin está mola eso sí tiene un cabolo tiene un cabolo el cabrón pero está chula la skin está chula para jugar tiene los brazos así pequeñitos está guay está muy chula la skin eso sí para jugar torneos es una pasada tú imagínate jugar un torneo de 4 contra 4 y tus 4 compañeros con esta skin es brutal para el que diga que no es brutal bro y vamos a intentar ganar esta partida muchachos ojo oh mierda pensaba que me iba a matar cuando le fallé el puño digo me pega él vale vale perfecto oh como te mate pipiolo guay ese puño que casi me mata iluminado menos mal que no me dio no no ya se han muerto 21 la partida es mía muchachos oye el pelo así rubito con el nombre azul con el guat y todo está épico no me digáis que no está guapo tío esta skin fíjate no la había probado aún ni en beta cerrada ni en abierta ni nada he probado la chica rubia y he probado los que tienen el brilli brilli pero el rubio no fíjate el rubio no la había probado y no es mala skin está bastante guay va a tirar para allá tú iluminados no casi no llego todos patadinha fuimos a la vez y ninguno nos dimos tú ya está casi se muere pero no oh cara almeja casi te mato eh a tu casa puerco a tu casa puercales otro que tal solo me queda uno y decirte Jimmy que los he matado ya los dos por lo tanto sabes contra quien te toca ¿no? vale para tu casa GG mis panitas yo creo que la skin esta da poderes un fuerte abrazo muchachos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chau 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 chau